Bueno, hemos venido aquí una vez más, un año más, a acompañar a los familiares y a los amigos de Chiqui en este día que es el aniversario de los fusilamientos de Chiqui Otaegui. Unos fusilamientos que de alguna forma supusieron Chiqui Otaegui hoy en día representan la lucha antifranquista, son de alguna forma símbolo de la libertad y de la lucha que se hizo por la libertad en este país, de alguna forma simbolizan a tanto represaliado, tanta persona represaliada que hubo aquí. Es eso lo que representan Chiqui Otaegui y en un día como hoy yo creo que es de justicia recordar también porque esta semana en Madrid el gobierno nos ha, de alguna forma nos ha confirmado que ya se han retirado todos los símbolos franquistas que había en Euskal Herria, que está bien, que está bien que se haya hecho pero que todavía quedan cosas pendientes y una de estas es que se reconozca a Chiqui Otaegui como lo que fueron y que se han reconocido oficialmente tal y como se ha hecho aquí en la Comunidad Autónoma del País Vasco desde el gobierno vasco pero eso tiene que hacer también en Madrid y bueno, vamos a intentarlo, nosotros vamos a poner todas nuestras fuerzas en que esto se haga porque es algo que se les debe a la familia en primer lugar, a ellos también, a Euskal Herria y especialmente a la madre de Chiqui Paredes Manot que tanto empeño puso durante toda su vida en ser también símbolo de lo que su hijo quiso trasladar. Chiqui Paredes Manot